Bueno, para ir a los frailes hay tres formas. Llenen taxi y de aquí, en Puerto López, vale 15 dólares hasta allá. Otra es coger un bus de aquí al terminal, un dólar, y del terminal a los frailes otro dólar, serían dos dólares. O se pueden ir en su carro y dejar a la entrada de la playa el carro y dicen que no pasa nada, es seguro y tranquilo. Así que nos vamos a ir en el carro. Una de carros que ustedes ven aquí es para ingresar a los frailes. El rato que nosotros pasamos en la mañana por aquí no había ninguna de estas filas, así que yo pienso que entre más temprano lleguen, mucho mejor. Vamos a ver qué tal, ¿ah? Este es jugo de coco, miren, ¿cuánto te costó? Un jugo malito. Aquí o en quito o en donde está por el barrio. Pero acabo de recalcar que aquí se da el coco, o sea, este es como de la mata a la boca. Sí, ahí estamos preguntando algo. Parece que me ha salido una manzana. ¿Várico? Está con tierno. Ah, pedacitos de coco tienen. Está rico. Esto me costó 50 centavos y es coco tierno. Esto lo están vendiendo aquí, miren, mientras esperamos en la fila. Coge, coge. No tengo nada que ocultar. Cuéntenos un poco sobre Los Fraynes. La playa Los Fraynes es una playa muy bonita, una playa limpia, donde usted no va a encontrar vendedores, ambulantes, no va a encontrar comida, solamente va a encontrar agua, jugos y helado. Si desean para el sol también pueden alquilar para el sol, si tienen también pueden llevar, pero no pueden llevar bebidas alcohólicas, comien, noctadas, comien, preparadas. Nada de eso puede ingresar porque es un lugar de medio ambiente conservado por el Parque Nacional. ¿Ya? ¿Es un pequeño galápagos? Se puede decir que sí. Miren, así es el cojito tierno. Es algo fresco cuando los climas son cálidos. Listo. ¡Oh, miren! Llegamos a Los Fraynes. Esta es la entrada y hay un límite de personas diario a 800 personas. Ahorita ya se quedó el parqueadero a tope, pero hay un parqueadero. Todos estos carros están acá, a ver. Van a irse parquear, aquí cerca, y también van a poder ingresar. Ya que se llenan aquí 800 personas, ya no ingresa nadie más, aunque es gratuito. Esta de aquí es la entrada. Miren, fila. A ver, ¿cómo hacemos? Sí. Tópala, tópala, tópala. 17. Gracias. Tampoco se puede traer perritos. Así que no traigan a los perritos porque no van a poder ingresar, ¿eh? Ustedes pueden irse en carro y cobrar un dólar por persona hasta la playa de Los Fraynes. O pueden irse en mototaxi, que está hasta aquí, que les cuesta igual un dólar. ¡Qué divertido! Llegamos. Este es el parqueadero. Ven, comprasse chalecos para meterse al mar. Ah, parasoles también. ¿Cómo son los parasoles? 4 dólares la sombrillita. El tiempo que esté en la playa, porque en la playa no hay sombra. Ah, ya. Perfecto. Sombrero, si no han traído. Artesanías y ropa. Zapatillas. Y para snorker, es que aquí también se hace snorker. La boca, la de aquí, es como la nariz por la boca, tú tienes que respirar por la boca. A diferencia de la de acá. La de acá es completa, tú respiras por la nariz. ¿Y cuánto cuesta el alquiler para poder...? El alquiler tiene un costo de 5 dólares por el tiempo que tú estás aquí. Te incluye una máscara y un chaleco para que puedas observar. ¿Para el teléfono? ¿Para que no se le meta el agua? Aquí tienes tres brochecitos y a Marte tienes otro de acá. Este es un sueño cumplido. Quería venir a los trailers y conocer y vamos a ver cuál es mi primera impresión. ¡Guau! ¡Qué bello! El mar está azul y la arena es blanca. Aunque en otros lugares es más blanca todavía. Pero está una belleza. A ver, les muestro. Bienvenidos a los trailers. Miren, tantísima gente. La primera vez que ve el mar. ¡Hola, Jared! ¿Qué diferencia el mar? ¡Hola, baby! Miren, ¿lo que está viendo? Tienen nuestro parasol. Acabamos un poco de la arena. Tenemos que enterrarlo bien porque aquí el viento es muy fuerte y esto sale volando. En Galapagos ustedes la arena la encuentran totalmente blanca. Aquí todavía es un poquito oscura, pero a diferencia de las otras playas de Ecuador, está mucho más blanquita. Y el mar es mucho más azul en Galapagos. Aunque aquí el mar es azul. Quiero mostrar una de mis terapias cuando estoy en la playa. Es meter los pies en la arena y caminar y caminar y caminar y relajarme todo el tiempo mientras estoy caminando. Miren, ¿viste la arena como es? Es primera vez en la arena. ¡Guau! ¡Bebé, Jared! ¡Mira! A ver, ya compré este protector para el agua y vamos a ver qué tan bueno sale. Vamos a poner el celular en el agua. Les voy a grabar lo que es estar dentro del mar. Está frío el mar, de lo que yo me baño con agua caliente todos los días. Eso sería el snorkeer. Miren, es ver a través del vidrio que tiene el snorkeer. ¡Uy! Los peces. ¡Los grandes lancas! Vamos a ver la siguiente ola. Si la cruz otra vez, ¿cómo estás? Siempre he tenido miedo que me salga un tiburón Los tiburones salen allá en las profundidades Hasta ahorita no me salió Está súper chévere la playa Y esa es la planta que crece en medio de la arena, ¿pueden creerlo? Bueno, ustedes tienen que saber que aquí después de que salgan del mar pueden ducharse, hay baños, pueden traer ropa, pueden cambiarse e irse como nuevos saliendo de la playa La siguiente parada es en este restaurante que está justo al lado de la playa de Los Playas Vamos a comer en cocao, perdón, pescado por al lado Ensalada de cebolla, pimiento, lechuga y patecones y arroz Esto costó $5.80 El hotel por la parte de atrás, miren, justo aquí está la mesa de billar y también debe estar el ping pong para que podamos jugar Miren, por acá hay una hamaca Bueno, en este momento de aquí en la noche les voy a mostrar cómo se ve la playa Miren, se llena de luz, es que bonito Y justo aquí está la arena, está el mar en este lado de acá En estas medias extrañas se llama orgasmo Sexo de big Rompecorazón Me gustan estos coquitos que están aquí porque pueden ser americanos como si pudiéramos Estados Unidos Llegaron ¿Cómo se llama Poliña? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Poliña Hawaiana Que rica Esto huele $6 Vamos a probar y vamos a ver que son deliciosos Ah, miren, que chévere el helado lo que tiene, de limón, uva, frutilla y veras Tiene una carita quel le están en eltwo ¡Cierto! la carita Helado ¿Qué tipo de helado? Bueno, frutilla Y galletas Buen impacto Dice whatever ¡Bien! range ¡Gracias!